Como se informó anteriormente, Jimin logró un hito notable en la escena musical estadounidense, específicamente en el Billboard Hot 100, la lista principal de sencillos en los Estados Unidos. Ahora ha debutado cuatro canciones en esta prestigiosa lista en un lapso de solo cuatro meses, superando el récord anterior de su propio grupo, BTS, que se estableció en 11 meses. Leer aquí. Un debut en Billboard Hot 100 es un logro significativo para cualquier artista, ya que la lista es una medida confiable de la aceptación de una canción entre el público. Esto brinda una evaluación integral del éxito de una canción en el mercado de la música al considerar sus números de transmisión en varias plataformas, transmisión de radio y ventas de canciones dentro del mercado estadounidense. La pieza colaborativa de Jimin, Ángel Pt. 1, con los artistas NLE Chopa, JVKE, Kodak Black y Mooney Long, hizo una entrada estelar en la lista Hot 100, con el puntaje de ventas más alto de la semana, ya que logró el puesto número uno en la lista de ventas de canciones digitales de Billboard. Este logro ha consolidado aún más la prominencia de Jimin en su carrera en solitario. Con esto, se erige como el único artista que ha alcanzado tres hits Almohadilla 1 en la lista de ventas de canciones digitales en 2023, el más alto para cualquier artista este año, superando su récord anterior empatado con Nicki Minaj y Auguste D, cada uno con dos Almohadilla 1. Canciones. Además, Jimin ha ampliado su récord como el solista coreano con la mayor cantidad de éxitos Almohadilla 1 en esta lista, superando su empate anterior con Auguste D, Suga, cada uno con tres canciones Almohadilla 1. Ángel PT. Uno también alcanzó el puesto número uno en la lista de ventas de canciones digitales de rap de Billboard y en la lista de ventas de canciones digitales de RB, Hip Hop, lo que le valió a Jimin su primer número uno en ambas listas. La canción también ocupó el puesto número uno en la lista Jotoverseas Songs de Billboard y Japan, y debutó en muchas otras listas de Billboard, como se muestra a continuación. El éxito de la carrera en solitario de Jimin, particularmente en los Estados Unidos, merece elogios, especialmente porque ha logrado más de lo que cualquier artista solista coreano o incluso acto coreano en algunos casos ha logrado, con un tiempo mínimo y poca o ninguna promoción en los Estados Unidos. Las expectativas para él ya eran altas antes del lanzamiento de su álbum debido a lo respetado que es como artista en la industria, pero ahora las expectativas son aún mayores para sus futuros lanzamientos.